Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y amigos, hoy vengo a traeros a Cooler Extreme, el otro extreme que ha llegado con el banner de Goku Super Saiyan 3 LF y Tapión. Hace un ratito amigos, ha sido subido el de Tarles, que ha quedado bastante bien, así que ahora venimos a probar al que dicen que es un mastodonte, un PvP. A ver si es tan bueno como dicen de verdad. Personaje que como veis también lo tengo a tres estrellitas, de color azul, así que bueno, pues puede tranquilamente ir en Loe. Hay bastantes personajes en Loe azules, pero bueno, es uno más al final. Vamos a llevarlo en un muy buen equipo, con muy buenos vents y sobre todo con un muy buen support. Así que vamos a ver este Tarles, este perdón, este Cooler, cómo irá en batalla junto al Freezer Zenkai y al Cooler Zenkai, que ya sabéis que son supports. Y darán un poquitín más God. Estos son los equipamientos que he decidido darle, no tengo grandes cosas que ofreceros, pero yo creo que con esto el Cooler puede ir muy bien en batalla. Así que pues nada chicos, vamos a ver si este tío es tan bueno como dicen en PvP. Vale, el Cooler este tengo que tener en cuenta que el esquiva, que el esquiva, bueno que jodín que esquiva, esquivan todos, que cuando esquiva recupera a Bannies, eso es lo que quería decir. Hay que empezar bien, sí. Este equipo es full support para el Cooler, así que llevamos dos supports para él. Vamos a intentar, bueno, ver qué podemos sacar de aquí. Venga. Vamos. ¿Una cartita más, mira, de áreas? No. Tenemos carta verde. Perfecto. Eh, cuidadito ahí, eh. Cuidadito ahí con el Cooler, eh. Uf. Mira, ahí se nota la recuperación de Bannies que tiene el... El, el Cooler, pero claro, nos ha faltado ahí esa última... Ese último empujoncito, ¿no? En verdad. Usamos main. Tenemos special move. Y un muy... Y un bonito special move. Eh, tengo cuatro drops de cartas. O sea, lol. No, no me mates de una. No lo hagas. No es malo. Perfecto. Metemos a este e intentaremos acabar con este Cooler... Con este Cooler a ver qué pasa. Y meteremos luego al Freezer e intentaremos rematar si... Si pasa algo. El Cooler es anti-sayan o algo por el estilo. Que siempre a los estribos le dan algo así. Vale, el Tarlet sí que es anti-sayan total, eh. Muy bien. Perfecto. Ah, tío. Quería... No sé qué dice, en verdad, eh. No sé. Es que iba... Iba a meter al Freezer, amigos. Y meterle literalmente la carta verde de una. Pero al final me cagué, eh. No lo hice. Por ir al Vegetta, no. Madre mía, loco. Vamos. Tú escúchame. Este tío debe estar flipando muchísimo ahora mismo, eh. Fuera, coñas. Este tío tiene que estar flipando muchísimo ahora mismo, eh. Este tío tiene... Este tío... Este tío... Va, en serio, eh. Tiene que haber flipado muchísimo con esta partida, eh. Madre mía, loco. ¡Puah! Vale. No hay ningún verde. Yo, mientras no haya ningún verde o algo que nos pueda contear a los azules... Yo estoy... Súper tranquilo. Así que... GG. ¡Ojo! Venga. Vamos. ¡Puah! Reventadita guapa, eh. Para hacer un stream a tres estrellitas. Reventadita guapa para hacer un stream a tres estrellitas, amigos. ¡Uy! ¡Qué pena ahí! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia que se haga un combo tan largo solo porque he hecho un cambio, tío! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia de cagarme la partida, tío! ¡Qué rabia de cagarme la partida, eh! Esa partida que hemos empezado muy bien y de momento a otro el rival... Pues decide que ya no se juega más aquí, ¿no? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uf! Cuidito el ultra extinto que está a punto de... De pirarse, eh. Sí, sí, el ultra extinto se va, eh. Vale, esto aún no ha acabado, chavales. Aún no ha acabado esto. Vamos con el Rising. Venga. Por favor, no lo fallemos. Es vital acertar este Rising Red para poder ganar. Bien. Vamos a intentar acabar con el F del Freezer. A ver si podemos. Vamos a intentar acabar con el F del Freezer si podemos. Falta por ver, eh. Oh, no, hace falta. Bien, bien, bien. ¡Bien! ¡Vamos! Hay que celebrarlo, eh. Se celebra fuertemente, amigos. Cuando ganamos una partida así, eh. Se celebra fuertemente. Vale. No hay ningún verde. Lo seguimos celebrando, amigos. Mientras no hayan verdes, se celebra. Ahora sí nuestro cooler vive. Tranquilo. Ya está. Yo te digo que me tocó contra ti. ¿Sí? ¿Cuándo? Hasta ahora no hay androides. A ver, tengo tus calcetines puestos. Mis calcetines puestos. Bueno, yo ahora voy sin calcetines, en verdad, eh. Sí que puede ser que sí que los tengas, Brian. Sí que puede ser que los tengas porque no llevo ni uno, eh. Voy descalzo ahora mismo. ¡Venga, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos, cooler! ¡Explícaselo! ¡Acábalo! 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 ¡Culer! ¡Acábalo! Vegetta está ya a punto de transformarse. ¡No! ¡F! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ju! ¡Ju! ¡F! Bueno, igual... Perfect no puede haber, ¿no? Pero sí que me acaba de cazar ahora en HD. Pero igual, repartiremos un poquito de daño y ya está, amigos. No pasa nada. ¡No! 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 ¡Vamos! Voy a lanzar Ultimate Skill, ¿eh, amigos? Voy a lanzar la Ultimate Skill y lanzaremos el Special Move luego con el otro cooler. ¡Venga! ¡Oh, qué pena! Es verdad que me rompe las cartas este, tío. No lo recordaba. Tuvimos a punto de acabar con este Vegeta, pero no pudimos finalmente, amigos. ¡Perfecto! Vale, podemos lanzar el Racing Rush, amigos, para eliminar a quien queramos. Como de momento vamos muy bien, voy a intentar acabar el combo y acabar con este Vegito antes de que entre el otro Vegeta. ¡Perfecto! Vale, bueno. Vale, ahora sí que lanzaremos el Racing Rush. Muy bien. Muy bien. Sí, tiene, sí, todos los cooler forma final del juego tienen Blast Armor, el morallito también. Venga. Y nos queda solo uno Se lo podemos cazar por aquí Cuidito, eh, el daño Cuidito al daño, amigos Que es bastante got Boom ¿Cómo se tiene que haber quedado este tío? Que un Xtreme a tres estrellas Le haya destrozado todo el equipo Yo dejo de jugar hoy A mí me pasa esto, yo dejo de jugar hoy Vale, dos rojos Un morado No hay verde De manera que estamos teniendo mucha suerte de los verdes Porque no sé si me he enfrentado algún verde o qué Con este cooler No me he enfrentado ningún Black, quizá más dual No me he enfrentado ningún Golden Freezer Ninguna 18, o sea No sé si es el matchmaking que ha decidido Que no haya ningún counter para este cooler Pero Lo que es que la verdad es que bastante got ¡No! Loco Ya os imagináis que quería hacer, ¿no? En verdad Lo que yo quería hacer era meter al Freezer Cancelar ahí su blast Y meter al cooler Y empezar ahí a tope pegando Pero no pude No pudo ser, amigos Vaya F Ahora vamos a engañar Que si piensan que solo tenemos un Special Move Porque ahora le lanzamos otro F No colo, no colo, no colo No colo Pero sí que cola esto ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos? No me la quiero jugar para que puedan entrar los duales Así que vamos a intentar, amigos Eliminar de una a este Migate no Goku Perfecto Pulsamos aquí Esto para intentar pillar todo el Blast Armor posible Todo el Blast Armor, todas las cartas de strike posible Y ahora posiblemente nos quedan los duales Hay que ir con cuidado ahora mismo Aquí el Freezer LF metió buena carrileada El Freezer LF Creo que ya no hace falta más explicar Ver cómo funcionan estos personajes No hace falta más explicar Por sí solo se han hablado Y ya está Por sí solo Ha hablado Tanto este como Tarles Sí que verá que Tarles lo tiene un poquito más complicado Porque este personaje va con dos supports al final Y se nota, ¿no? Lo ha supporteada Tarles tampoco lo ha hecho mal Este Cooler lo ha hecho muy bien La verdad es que el Tour de este ha sido una maldita locura O sea, el Tour de este ha sido Literalmente cuatro o cinco partidas Y todas ganadas Bueno No sé quién dijo antes Es que los Streepers no los hacían buenos Pero Después de ver esto Cuidado, ¿eh? Habéis flipado, ¿eh? Habéis flipado Y mucho Madre mía, tú Vaya destrozos Que metía este Cooler Simplemente solo Estando tres estrellas Aquellos que hayan conseguido sacar este Cooler A siete estrellas Ahí con el banner y tal ¿Cómo les funcionará? ¿Y este Cooler? ¿Full Rojas? ¿Cómo podría llegar a funcionar Este Cooler Full Rojas? Madre mía, tú Madre mía Vaya destrozada que ha metido el personaje También hay que tener en cuenta También hay que tener en cuenta Que este personaje va con dos supports, ¿no? Freezer es support Y el Cooler es support Sobre todo de críticos Recordadlo bien Es support de críticos Pero... ¡Uf! Menudo potencial de personaje La verdad Menudo potencial De personaje Que tenéis aquí Los que seáis amantes De Linux of Football La verdad es que O los estirpe maligna Menudo personaje Que tenéis con un potencial increíble Eh... Hay que darle ahí Los buenos Z-Power Para intentar Subirlo así de estrellitas O más Para que este personaje Literalmente pueda llegar A partirla en PvP Muy buen personaje Realmente los dos personajes Son muy buenos Tanto Tarles Como este son muy buenos Sí que es verdad Que está ahí en un equipo Un poquito mejor Que el de Tarles Porque ha ido con Cooler Y Cooler le da críticos Y hemos visto Muchos críticos Pero da igual Los dos personajes Realmente han rendido muy bien Este Cooler Ha sido increíble Lo que hemos visto Así que... No sé Buena dinámica aquí Con los extremes Que lo están trayendo últimamente Yurin también por ejemplo Es un grandísimo personaje Así que... Muy bien Muy bien La verdad es que Muy 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 bien Ray gracias por el follow amigo Así que pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un fuerte like Como siempre amigos Y nos veremos Próximamente por aquí En un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Portaros bien Y chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!